El labrador debe su gran popularidad a que tiene un carácter excepcionalmente equilibrado. El labrador retriever es un perro extremadamente activo, ágil, de confianza y tenaz, que además posee un sentido de olfato notablemente agudo y nada especialmente bien. Se considera un perro de rastreo y rescate, además de un maravilloso compañero. El labrador retriever es una de las razas más propensas a la obesidad y este riesgo se puede incrementar con la esterilización. En comparación con otros perros con un peso equivalente en especial con el golden retriever, el cuerpo del labrador contiene una mayor proporción de grasa y menos musculatura, por lo tanto sus necesidades energéticas son menores. Para mantener su peso ideal es fundamental aportarle estrictamente la energía necesaria, según el nivel de actividad que lleve a cabo. El labrador retriever tiene un pelaje excepcional, espeso y aislante que proporciona protección frente al labrador.